este vídeo es auspiciado por que cual es la única cartera que te permite comprar joyar y vender criptomonedas a través de la misma descarga ya en tu dispositivo este vídeo está auspiciado por valet wallet la cartera más fácil de utilizar en el mercado que solamente puedes comprarla desde 35 dólares también para esta navidad que es una excelente oportunidad para comprarlas y regalarlas y qué onda bandera criptomonedas bienvenidos a un vídeo más de cripto noticias que mi servidor harón días y hoy es 9 de noviembre no tengo ningún aviso de no creo que no nada más recordarles a la gente que sea de guanajuato voy a ir a una conferencia allá a la universidad en irapuato ya me pasaron la invitación nada más que la verdad la regué y no no la traigo aquí pero los que están allá y que gusten ir a conocerme de hecho voy a llevar a puma ahora sí me lo voy a llevar y estaríamos llegando el viernes 28 para amanecer allá el sábado 29 ir a la conferencia el viernes 28 la idea sería ir echarnos unas frías o como día el puma un lubricante un estimulante de acá del asterisco digo una viki se llaman viki se llaman viki es que se me va el nombre comercial este y el puma es la que toma nada más exclusivamente vikis no no puede tomar le hace daño en la panza así que bueno de todas formas si quieren ir a echarse una cervecita con nosotros y a la universidad pues voy a dejar la invitación yo creo que en la comunidad de youtube pues el que quiere ir y el que quiere también echarse una cervecita fuera de eso no hay ningún otro aviso creo que no así que vamos a ver qué está pasando el día de hoy que todo se está colapsando y me arruinaron mi broma ahorita la vamos a hacer de nuevo todo no pasa nada que ahora sí que iba a decir es que todo se está acabando y lo que les quería decir por eso me arruinó mi broma es que todavía tengo la voz de macho listo ya gracias gracias obs por arruinar mi broma tengo la voz de macho todavía entonces había trigo pastillas entonces si me escuchan hablar muy masculino pues es por eso yo en realidad lo bien femenino de hecho me ya me hablan de mis edad y estoy llamando a la hotline yo no 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 sé ya no qué onda cómo comenzadas este bueno es que qué le vamos a hacer no me salió barbita en más lados bueno fuera de eso ya dejamos de hablar de mi barba no sé por qué es la otra lista tema la verdad me suena completamente relevante pero tenemos que el s&p 500 saliendo menos punto 96 del lado jones menos punto 97 nada que es la que más le está pegando y es que hay hay noticias muy malas noticias despidos masivos el ruso 2000 cae menos 2.02 el petróleo cae menos 2.42 a mí me suena a que esto viene parte siendo de por miedo a una recesión económica que precisamente lo que nos está indicando lo que se viene que más tenemos tenemos que el euro también está cayendo en contra del dólar significa que entonces que el dólar se está comprando o más bien se está subiendo de valor y la la los bonos de 10 años hace un momentito estaban bajándose lo que significaría recesión de nuevo así lo podríamos leer qué está pasando el día también la libertad está cayendo está a 1.13 arón qué está pasando bueno si nos vemos aquí yocu finance nos van a decir que se debe a que están ahorita los inversionistas reflexionando sobre un veredicto mixto de los resultados de las elecciones a mitad del periodo lo cual yo digo que es bullshit es mentira porque porque el día de ayer yo les enseñe como el cp 500 no le importa quién gane al final del día siempre termina subiendo en corto plazo puede afectar un poquito pero no es lo más importante no lo es lo más importante siempre va a ser la reserva federal porque estamos en una economía que no es real una economía donde los inversionistas son adictos al dinero basura al dinero fácil quieren que llegue la reserva federal que llegue jon powell y le inyecte de una vez como a mí me están inyectando por cierto para salir adelante bueno cómo va ahorita de hecho quiero quiero verlo hay una probabilidad de punto 5 por ciento ok que más que más tenemos que nos dice aquí sí que el optimismo de los inversionistas se basó en la expectativa de que los republicanos ganarían terreno y crearían un estancamiento en washington eso no pasó van a ganar o ganaron la mayor parte de los demócratas que ojo yo les había dicho que indicaba que posiblemente había un fraude y no lo puedo decir así porque luego el youtube se le paran los pelos de punta y se pone un poco sensible pero este si parece que hubo ahorita vamos a hablar al respecto porque ya empieza a haber movilización no movilizaciones pero si llamadas a protestas también tenemos que bueno aquí dice que la hoja republicana no se hizo una ola se hizo más bien como una ondita nada más fíjate cómo nos dice que aquí los republicanos los demócratas ganaron en pensilvania es curioso porque también allá hay ahorita y acusaciones de este tipo de que de la palabra que empieza con f y de lo demás que sigue con raude si los inversores entrarán su atención en el informe de inflación el jueves por la mañana el día de mañana se espera que la inflación haya bajado a 7.9 mientras que la del mes anterior están 8.2 el detalle es que hoy se dio una cifra de inflación para el reino unido nada buena porque entonces significa que es posible que en eeuu tampoco se vaya a enfriar que más que más que más tenemos que meta platforms ya dijo que va a despedir a 11 mil trabajadores o alrededor del 13 por ciento de su personal y disney también tuvo más resultados débiles después de que su plataforma de transmisión cayó no tuvo tantas ganancias pero lo único que tuvo ganancias fueron los parques temáticos obviamente porque fui yo allá y estaba gasti 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 billete como si no vieron mañana yo lo salvé disney no se preocupen no se crean no me dolió a cada vez que sacaba el billete cada vez que sacaba la tarjeta porque enseguida con billete que más que más que más tenemos tenemos pero se están cayendo las aplicaciones para las hipotecas claro se viene una recesión de hecho estaba viendo que quien era jrp morgan creo que estaba reportando que 90 por ciento se ha caído la venta de casas si es se tornó la burbuja de las casas y apenas empieza lo malo o sea apenas es lo que yo les decía cuando la gente se asustaba en julio en agosto en septiembre es que están subiendo las tasas es que no se están cayendo todavía las cosas porque todavía no empezaba a verse el efecto pero se tardó seis a siete meses empezaba a verse el efecto y ya estamos viendo las el efecto estamos en noviembre entonces si la reserva federal subió punto 25 punto 5 creo que estamos viendo apenas la primera subida del punto 75 la primera de juanios nos falta todavía más porque la subida creo que cuatro veces entonces nos faltan meses de diciembre enero febrero marzo todavía hasta marzo van a seguir los efectos de una subida de tasas del punto de 35 que sin lugar a dudas sí 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 afecta a ver y mira no lo había visto la inflación en méxico es interesante a mí ya está enfriando curioso se mantiene alta sí obviamente pero se está enfriando aquí en méxico es una excelente excelentísima noticia que más tenemos bueno vamos a continuar y es que vamos a hablar un poquito de las elecciones en estados unidos de los republicanos el día de ayer no sé si vieron que servima hizo un vídeo este juan jose me había invitado a participar yo le había dicho que sí y luego me enferme y todo vale madre de ley que jueces que si el otro día se enojó la gente por estar ladrando a tus perros imagínate que yo me ponga a toser como perro ahí durante el en vivo se van a enojar conmigo que no te conviene tenerme ahí porque ando tosiendo mucho que de hecho estoy rompiendo récord no me ha salido ni una sola tos y ya llevamos casi ocho minutos chanquitos para que no pase nada el partido republicano todavía está en el camino de hacerse cargo de la cámara de representantes pero puede obtener sólo una mayoría mínima o sea a penitas darles mientras que en el senado que era el más importante es probable que el equilibrio de poder se mantenga sin cambios con los demócratas en un camino más fácil para obtener al menos el 50 por ciento de los escaños con la vicepresidenta kamala harris lanzando el desempate para mantener el control pero aunque significa esto pues significa que los demócratas los republicanos esperaba que ganaran más y no están ganando más por ejemplo el otro día les enseñé una imagen así donde veíamos que nevada a arizona iban a ser republicanos ya no van a ser wisconsin y creo que acá era era otro pero bueno eran varios que iban a ser republicanos ya no entonces qué significa ya me salió el primer dos que florida la ganó los republicanos también ganaron ojo también los venció pero fuera de eso perdieron gasto los republicanos y los demócratas son quienes se le ganaron en casi todos lados incluyendo pensilvania y ojo porque donald trump ya en sus redes sociales de truth ya salió a decir que hay cosa medio extraña hay mugre dijo el presidente trump ha convocado a protestas por irregularidades en las votaciones en todo el país la situación de la boleta de voto en ausencia en detroit es realmente mala la gente se presenta a votar sólo en lo en lo perdón sólo para que les digan lo siento usted ya votó aunque o sea no han votado y le dicen que ya votó y quién sabe por quién votó esto está sucediendo un gran número en otros lugares también protesta protesta de prensa llama donald trump igualmente detroit por supuesto pensilvania y otros lugares no están cubiertos por los medios de comunicación y si aquí podemos ver que por ejemplo las maquinitas para votar estaban fallando es estar bueno se reportaba esto déjame ver que no tenga audio aquí no tiene audio que vamos a ver el vídeo rápidamente y si parece que las maquinitas fallan por eso aquí en méxico no nos conviene tener el voto electrónico lo más seguro siempre 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 va a ser con papelito y con tu firma si quieres y hasta ahí la boleta bueno la firma no porque luego se puede dar casos de corrupción es un desmadre la verdad por block change y podría hacerse creo que será la forma más segura pero bueno si aquí hay varios vídeos de precisamente fraude digo no fraude porque no hay no hay fraude existe esa palabra solamente democracia vivan los vivan los demócratas arriba arriba biden abres a la siguiente y tenemos que uno de cuatro londonieses no tiene ahorros y es que se está dando una de las peores estadísticas en el peor momento uno de cuatro londonieses no tiene ahorros de al menos mil quinientos libras justo antes de que comenzara a sentir los efectos completos de la crisis del costo de vida estos datos los habían dado antes de que empezara el 2022 o apenas al principio del 2022 esto todo me tiene harto bueno dice pero en los últimos estudios que se han hecho realmente el 80% de los clientes del reino unido tienen menos de 500 libras de ahorro en sus cuentas está está mal 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 porque porque estamos a punto de entrar a un periodo de recesión en reino unido les acaban de subir recuerda que les acaban de subir el costo de la electricidad el cual se va a quedar congelado hasta marzo del 2023 después de eso el gobierno ya no les va a apoyar con el costo así que si se sube ni modo manito a ver cómo le haces pues sí aquí se ve y es curioso que quienes tienen más ahorros son las mujeres con un 28% los hombres tienen menos ahorros los hombres de 16 a 24 años son no no te creas no no aquí no es por edad son las personas de 6 a 24 tienen mayores ahorros obviamente me imagino que tiene que ver demasiado con el hecho de que posiblemente no están casados no tienen hijos de 25 a 34 ya tienes hijos ya te toca pagar pañales de 35 a 49 pues los hijos ya crecieron son más independientes y se vuelve a subir en la tasa del ahorro entre los 50 y los 64 años en un 29% a los 65 años o más tienen solamente un 13% pues ya no están laburando ya sólo reciben me imagino que por la pensión sabes que me equivoqué es al revés yo les estoy diciendo como las personas que más están ahorrando no es el contrario todos los de 65 años o más son los que más están ahorrando curiosamente los de 16 a 24 son los que no tienen ni siquiera 1500 y por eso tiene sentido que los 65 años pues si tengan 1500 libras los que menos ahorran son los los británicos negros bueno aquí se los digo por el que lo quiera ver este entonces pues si está cañón porque está cañón esto porque se lo digo porque le digo este contexto porque las cosas solamente se van a empeorar de aquí en adelante como les dije mínimo hasta marzo vamos a estar viendo qué se siente lo peor no va a ser más porque además siguen subiendo las tasas entonces tendríamos que posiblemente sea julio también todo el desmadre viendo cómo la inflación está pegándole en fíjate en el reino unido mientras aquí en méxico cayó inflación en méxico perdón en inglaterra sube a 14.7 por ciento la inflación en alimentos lo que se puede ver aquí que es todo esto porque le digo todo esto porque lo más probable es que se venga una inestabilidad social bastante fuerte fuerte en inglaterra no solamente en inglaterra creo que en toda europa ya hemos visto protestas si hemos visto protestas que bien por ejemplo que europa ya salga de la otan en distintos países pero no hemos visto protestas violentas por ejemplo si te acuerdas en colombia creo que fue en 2020 en colombia hubo protestas masivas y muy violentas antes de que llegara este petro algo así de manera similar podríamos ver en países europeos mira solo para que te des una probadita y veas que no estoy bufeando en inglaterra ya a eso me recuerdo mucho no sé si se acuerdan a un vídeo en game of thrones cuando sale este el rey conservaba el que era el muchachito todo méxico que era súper nefasto y que sale un día caminar al país alca con la con la población y que le aventan estiércol bueno digo estiércol para que escuche bonito porque ahí es ya no animal pero en realidad ahí levantaron como de feces humanas y lo corre no te acuerdas y era un descontento social pues mira lo que acaba de pasar allá en inglaterra y es que se ve como al estar el rey este es el rey carlos y ahí se ve por ahí el huevito a volar a estar el primer huevito pero no solamente fue un huevito fueron varios aquí sólo se alcanza a ver uno pero si no vamos a trabajo desde otro ángulo le aventaron más huevitos al rey ahí está ya lo vieron están 2 3 4 4 huevitos 5 huevitos cuántos más cuántos más cuántos más con acá lo hagan a 10 puntos ya nada más fueron cinco huevitos y ninguno le pegó pero lo importante con estos vídeos es que vamos a empezar a ver esto como la élite se pasea en los pueblos y la gente está harta imagínate no tienen dinero ni siquiera tienen 500 libras y se les sube todavía más la comida y se les sube la electricidad estamos hablando de la fórmula perfecta para que exista una revolución francesa pues eso es lo que parece que está sucediendo el como dicen los pobres están saliendo a comerse a los ricos vamos todavía porque se van a poner las cosas todavía más feas en eeuu y es que ya les también eso ya le hemos venido dando seguimiento en eeuu la fed unas intenciones era causar la reacción económica pero para causarla tiene que hacer que las empresas empiecen a caer y me encanta porque está literalmente sucediendo esto en cripto estamos viendo quién estaba andando desnudo subiendo las tasas de interés ftx y ahorita vamos a hablar de ftx ya no consiguió financiamiento que está buscando financiamiento pero pues es que las tasas mira vamos a verla rápidamente y ahorita que hablamos de ftx lo hablamos las tasas de los bonos basura se están disparando entonces ya no pueden estar consiguiendo tasas del 4% entonces ya no conocen 4 mínimo el 5% de ganancia pues ya no ya no tienes ganancia va a estar perdiendo dinero ahorita están actualmente en 9.22 las tasas de interés para las empresas basura ahorita lo vamos a hablar con cuando lleguemos con ftx porque vamos para allá pero eso no significa que no haya otras empresas que estén ya despidiendo trabajadores ya llegaron los despidos masivos lo empezamos a ver primero las tecnológicas pero ya están llegando a todos lados primero tenemos twitter camafio robin hood intel snapchat coinbase fíjate como twitter despidió el 50% meta despidió ya el 13% ya lo sabemos apple ya no está contratando amazon ya wey para que amazon literalmente la empresa que todo mundo utilices en todos los pinches lados ya no estoy contratando gente es porque la cosa estaba buena fea había otra nota que que cerré pero porque se va a decir así donde precisamente fedex y lo podemos ver desde ahí fedex estaba reportando que no ya ya tienen que guardar los aviones ya los tiene estacionados porque no hay envíos entonces fedex es uno de los primeros indicadores de que se ve una recesión o una desaceleración cuando se ve que se dice que ya no estoy enviando nada significa que la economía se está frenando y eso significa recesión económica entonces parece que la fed tuvo éxito o está teniendo éxito porque la economía ya se está desacelerando perdón porque se cayó entonces las acciones uno porque tenemos que la economía se está desacelerando te lo están diciendo por todos lados dos porque no está bajando la inflación y eso está haciendo que todo mundo tema que si ahorita estamos ya temiendo de que la fed suba más las tasas pues vas a tener que resubirlas más ya no va a ser un 50% va a tener que ser un punto de 35% nuevamente porque porque no está bajando la inflación es más la noticia de los despidos es que hasta ya los bancos están despidiendo por ejemplo city group es el primer banco en eliminar docenas de puestos de trabajo en su división de banca de inversión esa semana la razón de los despidos masivos es que las tarifas de banda de inversión de city group dirigida por la directora ejecutiva james fresn me vale madre se desplomaron un 64% en el tercer trimestre es que lo que les digo todo mundo cree que es un genio cuando estamos en un bullrón métele a luna métele a xrp métele a shiba inu y si has todo mundo sube un 300 por ciento cardanoputa un 500 todo mundo es genio te llaman te dicen oye cómo lo hiciste para ser tan inteligente todo mundo somos genios todo mundo somos traders es realmente cuando se colapsan las cosas cuando vemos quién quién nada desnudo y los que estaban obviamente nadando desnudo en los de ftx que todavía no vamos a llegar ya casi llegamos ya casi llegamos este además antes de pasar a ftx rápido japón está ya les he dado una noticia de que japón pues tuvo que decirle al g7 oigan está chido eso de el sancionar a rusia pero yo no puedo con el tema del petróleo pues ahora estando que no solamente en el tema del petróleo sino en los datos económicos porque las exportaciones hacia rusia o sea japón vende a rusia se cayeron un 46.9 por ciento o sea rusia no está comprando a japón mientras que los japoneses aunque quieran defender los valores europeos allá en ucrania que sigo esperando a que alguien me son tratada se les aumentó 36.1 por ciento en las importaciones desde rusia importaron perdón importaron más alimentos más elementos más recursos energéticos o sea gas posiblemente si los petróleos y gas natural que pasó pistolita lo que no tenemos si es amanea con ftx que es la bomba es la carnita que tenemos el día de hoy y es que se está diciendo que perdió este cuate sam benkman 16 mil millones de dólares y no me estoy deprimiendo me pongo a ver la ventana mientras que la lluvia estoy triste estoy de la chingada me llevo digo me soy el perdón más grande dice mil millones a ver cuéntanos que lo que pasó ya se sabe más si no te sabe la historia te la voy a te la voy a contar rápidamente lo que sucede es que este cuate tenía dos empresas ftx que es el exchange yo imagínate esto llegó a ser el tercer exchange más grande del planeta lo comparaban con jp morgan de los exchanges de cripto porque además estaba rescatando todo el mundo como jp morgan en 1907 antes de la después de la primera región antes de la gran depresión pero tuvieron una relación estados unidos jp morgan estuvo salvando los bancos o sea creándose el monopolio pues están comparando con lo mismo con jp morgan después de que está salvando todo el mundo que amo ya el que hacer que lo querían comprar que a todos a todo el mundo que bajó en la audámonos también los compro que sucede pues teniendo ftx tenía además a una empresa que se llama a la media research a la media research se supone que es una empresa de inversiones así como lo era triarro capital más o menos así el detalle es que al momento que eran los mismos ftx le prestaba sin interés ni nada ftp que es el ftp es la moneda el token nativo de ftx el detalle es que ftx le prestó le regaló tantas como el 75 por ciento de todas las monedas de ftx en circulación que ahorita se calcula que hay 30 52 no perdón 133 millones no sí sí 133 millones de monedas en circulación el 75 por ciento básicamente lo tenía ft este alameda research quiero ver cuánto será 133 por punto 75 o sea casi 100 millones casi 100 millones las tenía ftx digo alameda entonces las tiene alameda y con esto estaba ellos anunciando es algo muy similar a lo que pasó en la gran depresión del 2008 ellos decían que estos cada uno estos tóquenes valían sé que 6 mil millones de dólares el punto es que no o sea literal es que es utilizar una técnica de la que yo les he hablado y utilizan muchas muchas chicos cuál es esa técnica por ejemplo y no me importa si ahorita se enojan los de xrp los de cardano los de polígon los de polkadot los de solana los de tron cuál es esa técnica bien sencilla imprimes un buen bonche de monedas las pre minas y la gran mayor parte de las quedas tú solo que es una pequeña parte en circulación para que la gente lo compre si lo vemos de ese modo de ese modo se está creando una escasez artificial justamente como hacen las reposas inversas de la misma manera las reposas inversas al final del día hacen lo mismo o sea agarran dinero que están circulando lo agarran lo ponen una cajita en la casa de jaron powell del hermoso de jaron powell y ya se salió de circulación ese dinero es lo mismo entonces hace que la práctica del dólar como hay menos dólares en circulación hace que sea más escaso y por lo tanto se revalorice a la alza y poco a poco van sacando dólares y empiezan a diluirle el poder ejecutivo del dólar cuando ellos quieren para comprar las cosas más baratas bueno pues los cuates están haciendo lo mismo pero ellos no tienen una moneda reserva global entonces cuando se dan cuenta que estaban inflando su portafolio porque la mayor parte de su de su portafolio eran monedas no líquidas y además también tenían solana pues todo se empieza a colapsarse porque la gente fue el primer pitido lo lanzó coindesk y coindesk avisó oye sabes que estos cuates no tienen liquidez o sea en la práctica la medida de research es ilíquido y eso es lo que hizo es que se empezó a caer el precio de ftx o ft que es la moneda empieza a caer el precio de la moneda y por lo tanto se empieza a caer el portafolio de a la medida de research entonces si tú invertiste en ellos y tenías acciones de ellos pues en la práctica se empezó a caer tu valor y es exactamente lo que pasó luego ftx empezó la gente empezó a sufrir o algo que se llama una corrida bancaria empezó a sacar su dinero de ahí y ftx el momento de quedarse sin liquidez tuvo que congelar los retiros eso es básicamente lo que pasó con ftx que en la práctica es algo extremadamente similar con lo que ha pasado con celsius con horlo con voyager con blog con todas estas pues si terminó haciendo una estafa ponzi al final del día terminó estafando a mí se me hacía bastante raro y si lo llegué a comentar en algún vídeo no me acuerdo ni siquiera en cual que sea es que este cuate hace hace 2007 nadie nadie hablaba de ftx nadie pero conocía y de repente de la nada pum ya está y cuando vemos quién está perdiendo por ejemplo acuérdate quién estaba detrás de ftx black rock te acuerdas no solamente ellos de hecho ellos son unos de tantos que le van a perder vamos a ver quién más bueno y para esto en ftx cuando todo se empieza a colapsar intentó pedir un préstamo financiamiento rápido no puedes con los tasas de interés al 10% lo siento se bajó la manía y estaba desnudo y ya lo vimos ya tuvimos derechos entonces prendo los los cuatro centímetros de largo de que entonces prendo ya y salió eso es exactamente lo que pasó bueno entonces que también algo pasó y esto es sumamente sucio porque sabemos que bailan también estuvo ahí echándoles fuego para ver si se cae y si ya tenemos noticias de que recuerda que bailan dijo que iba a vender sus creo que eran 500 millones de dólares que tenían en este token te acuerdas pero les dijeron los de alameda research que ellos se los compraban obviamente con la intención de que no los vendían en el mercado libre para que no se vaya a colapsar el precio y se negó digo que los quería vender en el mercado libre obviamente esto lo que iba a hacer sin lugar a dudas era colapsar el precio eso fue lo que inició que se colapsará el precio así que lo veíamos así en cuanto se dan esas noticias se empezó a caer el precio se cayó ya ahorita sale la noticia de que vainas o sea esa noticia que salió diciendo que vainas iba a comprar ftx en la palabra clave y hay dos palabras claves que dijo admitía básicamente este bank man el de ftx admitía que su exchange era el líquido decía vainas va a comprar para ayudar con la falta de liquidez error porque eso es una una ya ya la gente se dio cuenta que no tienes entonces todo mundo se paniqueó todavía más y luego este vainas pone el que no está obligado a comprarlo pues eso dice que todavía la gente más se panique entonces se paniqueó y ya se colapsó de estar el literalmente el 5 de noviembre 25 dólares ahorita ya vale 3 dólares con 33 centavos si así está la cosa entonces ya todo el mundo está diciendo ok y quién tenía exposición a ftx peter tuvo círculo en los de usc tuvo coimes y ahorita ellos están siendo no 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 yo no tengo ya están siendo pero tienen pero también cuando se cayó terras luna todo mundo decía que no tenía y tomando por ejemplo con el lado se lo dice que yo no tenía problemas con retoritos pues porque a las tres semanas se van a bancarrota y nos damos cuenta que era precisamente porque tenía mucha exposición a terra está pasando exactamente lo mismo aquí exactamente lo mismo la verdad yo lo que sí que hice porque además eso no es todo vamos a ver este todavía para para un para que esté restringir no restringir restregar restregarte en la cara que se está colapsando todavía sale el s el sillo de vainas así que casi 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 que a burlarse dijo hay dos lecciones que hay que aprender aquí nunca tienes un toque en que hayas creado como garantía no pidas préstamos si quieres un negocio de criptomonedas lo utiliza el capital de forma eficiente de una gran reserva vainas nunca utilizado bnb como garantía y nunca hemos tomado deuda mantente sefu ya vainas si es que ya comprar a los de ftx pase va a tener el 80% de todo el mercado de criptomonedas se transformó en un monopolio en un gran monopolio entonces pues es peligroso vainas si la verdad es que si ya es muy peligroso todo el mundo que considera o la mayor día de las opiniones que he visto que vainas le hizo un jaque mate y fue sucio con tal de tumbar a ftx que no estoy diciendo que ftx hizo algo bien no al contrario también el señor estaba robando al final del día pues sí esto es lo que termina por suceder este y el mismo tiempo mientras cae ftx coinbase y kraken se empezaron a la gente empezó a irse a estos exchanges que ojo yo tendría miedo con coinbase por el sencillo hecho de que no sabemos qué tanta exposición tiene salieron también estrellas de fútbol americano como tom brady a decir que ellos también tenían dinero y lo van a perder no es tenía creo que una lista todavía más de más a ver si aparece acá de otras empresas de otras empresas que también estaban quiero ver si la puedo encontrar rápido pero no creo que no que era black rock era este eran varias eran varias a ver dónde la dónde la tendré que si simplemente les pegó y se les va a pegar duro entonces bueno y empresas también de inversiones de inversiones creo que la tengo acá deberé dejar pausa el vídeo y se los pongo mira aquí están otras se echó a vision fund de soft bank es un banco japonés no encontré la lista si la vi hace ratito y no sé por qué no sé dónde está pero se echó a varios bancos japoneses se echó a black rock lo tema sec y en canadá no sé si te acuerdas que también los de canadá habían invertido bien idiotas se habían invertido en celsius en su fondo de pensiones pues también otro otro fondo de pensiones del ontario teachers o sea de maestros les tomaron 400 millones 400 millones de dólares canadí de dólares también entonces pues bueno si frío 16 mil millones ese señor sam bankman otro otro duong otro duong y este nexo sin lugar a dudas dicen ellos yo la verdad yo ya saqué todo de nexo ya no quiero saber nada yo voy a yo tengo otro plan ya para estar sacando interés pero ya no voy a utilizar nada que esté centralizado porque son unos soretes son unos pedazos de tontos nexo cerró un préstamo con alameda estos son chain weston cero exposición con ftx es lo que están diciendo pero en la práctica si tenían un préstamo lo cual lo liquidaron ellos y tenían dinero en ftx que lograron solamente por suerte sacar antes de que pausaron los retiros pero si no lo habían logrado si no hubieran sacado ese dinero se acabó nexo así de grave o sea ponen que ok se salvaron y estuvieron o no nada de no hacerlo yo ya no quiero invertir en ninguna centralizada ahora que es lo que vas a hacer como lo vas a hacer bien les explico no tienen que alguien seguirme yo solamente voy a invertir en tres cosas descentralizadas a cierto punto ethereum para proof of stake en texos para para también pasar staking en ethereum y en texos y en defi chain nada más nada más porque porque todo lo demás o sea son las que yo estoy viendo que digo ok tienen menos habría menos posibilidades de que se vaya a pasar exactamente lo mismo en defi y en chain ahí sacas buen interés no existe la probabilidad de que simplemente porque ellas prestaron a una empresa zombie o un ponzi se colapse ethereum pues está haciendo el staking y texos también está haciendo staking digo texos si quieres tú cambiarla ponle cardano a cierto punto también yo no le pondría mucho dinero tampoco pero si algo para que se sacan un interés pasivo pero bueno hay de hecho solana vamos a hablar de solana no yo no le metas a solana porque tenían los de ftx los de alameda research mil millones de dólares en solana ¿cuánto es la solana? aquí está ¿dónde está? 13 aquí está tiene fíjate solana su market cap es de 5 mil millones pues estos cuates tienen mil millones en solana si la venden viene siendo un 20% de todos los solana en circulación por eso se está colapsando solana ya está en 14.43 porque los van a obligar a venderlos ya que ellos deben dinero los van a demandar van a tener que venderlo y lo van a tener que vender así y se va a colapsar bueno este así está la cosa está bastante pesado esto muchos están hablando que esa caída está siendo más fuerte todavía que que no y sabes que quiero ver quiero ver si es que te acuerdas que si mira están habiendo liquidaciones el 9 de noviembre WooBlockchain presentó un ejemplo mostró que una ballena con 2.4 millones de sol por un valor de más de 51 millones de dólares en garantía fue golpeada con una deuda de 44.8 millones de dólares en USDC el umbral de liquidación está en esa dirección particular fue de 43 millones de dólares ¿te acuerdas en Solent precisamente como les había enseñado de que se quedaba de abajo de si no me recuerdo la cifra 20 dólares se iba a vender a la fuerza pues es que no solamente era una ballena así hubiera esa ballena si hubiera colapsado hubiera colapsado toda Solana pero no solamente era ella había otras ballenas más chiquitas y están colapsando ya Solana está también posiblemente ya perdida lo que dicen es que digo sinceramente a mí se me no 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 obviamente no por la gente me siento mal por la gente pero me da a ese punto me da una clase de algo que yo les dije es que yo quería ver que purgaran las shitcoins para saber que estamos saliendo del crypto winter y la gente me decía ay no es que es un hater es que no sabe de la web 3.0 ahí está donde está el loquito de shitcoins yo les dije compren bitcoin compren like coin ya está monedo ahí está son monedas que jamás te van a decir esto jamás más ethereum pongan ethereum ahí también no hay bronca ah pero no es que esta moneda hace 5.000 transacciones por segundo y tienen a tantas empresas detrás de ellos y mamá mamá bueno pues ahora se está colapsando Solana y está gacho es gacho porque sé que hay gente detrás de ellos que van a perderlo todo y está muy ojete eso está muy ojete eso pero bueno este eso es todo por por el tema de 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 FTX y sé que está difícil cambiarme de tema a otro que no tiene tanta relevancia en el sentido de FTX pero nada más la voy a dar rápida si ya nos vamos a ir con esa el tesoro de Estados Unidos está rediseñando las sanciones del tornado cash para citar el programa de armas nucleares de Corea del Norte y es que agregó que una de las razones en su prohibición para para prohibir a tornado cash era que ellos creen que el dinero está siendo blanqueado a través de tornado cash el dinero de Corea del Norte que utilizan para fabricar armas nucleares sin lugar a dudas para mí esto no tiene nada que ver tiene más que ver con el hecho de que si te acuerdas lo están demandando para quitarles la prohibición a tornado cash y con esto pues como que reforzan la idea o sea el juez que va a tener el caso va a decir a ver cuál es la prohibición es que están lavando digo están blanqueando este dinero para armas de este tipo el juez va a decir no sabes que es demasiado riesgo lo siento se queda pienso que va por ahí vamos a ver mi codicia 29 puntos hay mucho miedo de hecho el bitcoin está cayendo ya cayó tenemos un nuevo mínimo está en 16.000 16.000 yo no me asusté yo cuando lo vi dije wey no mames quiero comprar quiero comprar y si compré la mañana lo compré en 17.300 obviamente yo no me aguito pero estoy a punto de recibir un dinero ya lo tengo listo o sea en cuanto me llegue vámonos para comprar más bitcoin pero ya o sea no más no más shitcoins no más y pues bueno así es como nacen los maxis porque muchos maxis dicen no es que todos se van colapsando pero pues conoces que el bitcoin es la única está la icon está monero desde mi punto de vista ya soy Teno vas a sacar el interés está bien y con la defi mira yo estoy pensando en hacer ya voy a decir esto rápido ya hoy hablé con Vic se llama Vic el CEO de Key Wallet y le dije oye este ¿por qué no agregas a defi a la de defi en chain para que la gente ahí va compras bitcoin en visc el visc es el exchange 100% descentralizado que existe ya no hay algo más no hay algo más descentralizado lo compras ahí el bitcoin bitcoin lo pasas a Key Wallet en Key Wallet lo transformas por defi defi lo envías a tu defi o defi en tu celular ya puedes sacar el interés y no pasaste por ningún KYC nada cero ah lo quieres sacar pues haces lo mismo al revés interesante ¿no? pero bueno eso es todo por el día de hoy ya me voy a ir ¿para qué? ¿para qué andamos aquí siendo un oso? pues bueno espero que el video les haya gustado espero que no a usted no les haya ido mal sinceramente no o sea me da gusto por el sentido de que quería ver las shitcoins purgarse pero no obviamente no me gusta por el sentido de que hay gente que yo sé y gente que ustedes que quizás me tomaran a mí también como loquito y no me ofendo y compraron shitcoins y pues me duele al final del día si me duele y hasta también se está cayendo la shitcoin de Polygon y esto puede ser también por lo mismo es que son empresas centralizadas al final del día aunque el loquito shitcoin te salga y te diga que no y te haga un video y te diga que es que este no va a tener riesgo 0% de riesgo no le hagas caso pero bueno ya me voy nos vemos el día de mañana cuídense mucho bye bye